Muy buenos días, nos estamos conectando chicas, vamos a empezar 8 en punto por favor, el tiempo es oro, nos conectamos, nos conectamos mis chicas, vamos a ir así, me quedó una pequeña inquietud, me mencionaron que los moldes parecían ser más pequeños, yo imprimí los moldes que están en la página de Duendilandia Argentina, y los medí, es cierto que ha reducido unos 3 milímetros en el margen de las piecitas, no es mucho la diferencia, posiblemente al momento de convertir en PDF, o no sé qué situación, pero es apenas unos 2 a 3 milímetros máximo, acabo de comparar, miren, si es que se pueden dar cuenta ahí, con la parte del bracito, si, entonces, no es mucho la diferencia, de este molde del cuerpito está para acá la otra parte, si, esto está para acá, y la otra está para acá, si, eso es todo, no está mucho reducido, me quedé preocupada y me verifique, vamos a iniciar chicas con lo primerito que me dice, vamos a hacer mi cuerpecito, lo primero que necesitamos, yo he adelantado cosiendo un poquito, pero para que ustedes puedan aprender, que me dice este, 4 piezas, del cuerpito, en 2 piezas tengo que dejar una abertura de 10 centímetros, y en las otras 2 coso completo, yo ya he sacado en tela doble, la piecita, en mis 2 primeras piezas, y ya he cosido por completo, miren, si, tengo mis otras 2 piecitas en tela doble, que serían 4 piezas, voy a coser de aquí primero mis pancitas, coser aquí, hasta aquí, remato y continúo, si, voy a coser rapidito, coser aquí, remato y continúo, si, voy a coser aquí, ya he cosido, si, voy a cortar las partes de mis pancitas, en la parte de mi pancita, si, en las 2 piecitas, donde que dejamos la aberturita de 10 centímetros, vamos a dejar una pestañita de 1 centímetro, es donde que vamos a cortar, muy importante, por favor, no me corten al ras, me dejan una pestañita más grande en relación al margen de costura que he dejado, miren, estoy dejando una pestañita bastante grandecita, centímetro y medio, miren, cortenme una pancita, voy con la otra, en la parte donde que vamos a unir bracitos y piernitas, no tiene costura, por favor chicas, vamos a cortar sin costuras, extremos para la barriguita, la pancita, ahí sí, brazos sin costuras, parte del hombro y del cuello con costuras, entonces, tal como cortamos esta piecita de aquí, la vamos a cortar la otra igualito, sin costuras la parte de los bracitos, del hombro sí con costuras, costados con costuras, piernitas sin costuras, y la parte de abajo también sin costuras, sí, está cortado así y aquí está mi agujerito, ¿qué es lo que vamos a hacer?, vamos a poner mi derecho, este es mi derecho, este es mi revés, voy a poner mi derecho hacia mí, pongo ahí mi otro derecho, lo coloco ahí y me tiene que coincidir mis piecitas, sí, absolutamente todas, voy a poner yo alfileres, ustedes pueden pegar un hilvancito, yo me he acostumbrado con alfileres, cualquier duda, cualquier novedad por favor, aquí tengo mis asistentes quienes me van a ayudar a decir los mensajitos de inquietudes, ya que yo lo puedo observar muy bien, vamos a poner alfileres, tiene que coincidirme absolutamente todo, yo ya tengo cosido el cuerpito, solo me pareció importante indicarles esta parte, tiene que coincidirme mi cuerpito ya que cortamos con márgenes los dos, miren, ahí está mi cuerpito y vamos a coser de cuello hasta hombro, laterales y la parte de abajo, dejamos abierto lo que son para bracitos y piernitas, hacemos rapidito de los dos lados, con quincea de los cuadros, y ahora forcément decirles esta parte, yo ya puedo le recordar que las rodillas de las rodillas están sólo, es para que las montancias del polvo, eso es solo una de las distintas sebagai ciertas, las referencias están sólo llenas que podrán filmen, y estos tenemos los centros que están Strike. pero encima como ciertas de las horitas que tienen los detác que miren polvorees o me parece la experiencia que comenzar izquierda para una parte, exchanges sobre visitamos aeono, ¡Gracias! Dice, ¿qué tela estás usando ahorita? La tela que estoy usando ahorita, sí, como les comenté, chicas, no hay muchas tiendas que estén abiertas para comprar. Esta tela se llama capo. Yo saqué una muestrita de tela capo, porque la tela polar necesité para armar el cuerpito y a poder rellenar y avanzar bastante, porque en dos horas es imposible culminar. Entonces, esta se llama capo, pero puedo utilizar el paño Lensi, lo que es de la polar, tela skin, cualquiera de ellas. Nos vamos a acomodar por el momento, ya cuando tengamos, se normalice Dios mediante poder ya comprar nuestros materiales. Y me faltaría la parte de abajo. Tiene que coincidirme con mi costurita. Está cosido, Lensi. Sacamos todos los hilitos. Está unido, ¿sí? Ya tengo la mitad de mi bolsita, ya está unido, ¿sí? Ahora procedemos con las piernitas. Con las piernitas, dije que necesitábamos dos piecitas, ¿sí? De la pierna interna y de la pierna externa, ¿sí? Serían dos piecitas. Pero les vamos a separar tanto pierna interna como externa y vamos a coger. Pierna externa y pierna interna la vamos a unir, ¿sí? No me vayan a coser, por favor, dos piernas externas y dos piernas internas. No, vamos a coser una interna y otra externa, ¿sí? Colocando al lado, a mi revés. Voy a unir. Entonces, ¿qué me dice mi piernita? Tengo que coser de aquí, de un extremo y la otra parte de la patita, ¿sí? Ahí, voy a coser rapidito. Si desean, pueden poner alfileres. Tengo que coser de aquí. ¿Alguna duda hasta ahí, chicas? ¿Alguna duda hasta ahí, chicas? Ya está cosida mi piernita, los dos extremos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tanto en bracitos como en piernitas, las puntitas que me quedan aquí, ¿sí? Lo vamos a volar un poquito, miren, medio centímetro. Le vamos a quitar esos dos vuelitos. Miren, así va a quedar la piecita. Tanto en bracitos como en piernitas, ¿sí? Le vamos a quitar ese bolito. En la piernita tiene una tapita, ¿sí? Este es de una peluchito bien finita, es finita la tela, ¿sí? Entonces voy a proceder a poner en mi piernita. ¿Qué es lo que hago? Me fijo, bueno, al menos las que ocupen esta tela peluchito, tenemos que fijarnos que el peluche quede hacia abajo de la piernita. Entonces me voy a fijar que queda hacia abajo. Entonces sería ahí. Cojo mitad de un extremo, voy a coger la mitad, mitad, cojo también mitad del otro extremo. Y yo ya tengo aquí mis... Miren, con un alfilercito. Cojo, me fijo que sea mi puntita de mi piecito. Voy a cortar un poquito para que la costura no se me haga muy gorda. Dice, profe, ¿con qué fin le dejo márgenes en unas partes y en otras no? El cuerpito me gusta que sea anchito, ¿sí? Pero en cambio en piernitas no, tiene que ser... Como mi cuerpito es anchito, mis piernitas por ende también tienen que ser gorditas. Si dejo margen, entonces las piernas tienden más a estirar. Y como es polar, chicas, créanme que se les va a estirar muchísimo. Entonces, es por eso que no les dejaba costuras en esas partes. Únicamente es en la parte de unir los bracitos y las piernitas. Nada más. El resto es con costuras. No se olviden de cortarme las pestañitas de aquí, estas puntitas, ¿sí? Vamos a colocarme, fijo que el peluchito esté hacia abajo y coloco la mitad con mi costura, ahí. Y la otra mitad también donde dejé mi alfiler. A ver, ¿qué parte estás cosiendo ahorita? Ahorita estoy cosiendo la parte de la tapita, de la patita, miren. ¿Sí? Ahí estoy poniendo esa tapita que está aquí. Que he cogido las mitades de mi tapita y estoy calzándole aquí en mis costuritas. Miren si se puede observar ahí, ¿sí? Entonces, esto tiene que casarme, no me tiene que sobrar ni restar tela. Vamos a poner alfileres. Yo me he acostumbrado con alfileres, ustedes pueden libanar rapidito para que cosan con tranquilidad, chicas. Estiramos la telita que necesite estirar y hacemos coincidir. Miren, he puesto de esta forma mis alfileres para yo poder coser. Vamos a coser rapidito. Mi máquina está un poquito dañada, por eso le estoy jalando el hilo. No me corre bonito, no hay donde arreglar ahorita un técnico. Así que aquí vamos a procurar trabajar así. Por favor, nombre de la tallerista y proyecto. Mi nombre es María. Mari, mi proyectito que estamos realizando es esta venita dulcera. No sé si se avanza a observar. ¿Sí se observa? Sí. Esa es mi niña y el proyecto que estoy realizando. ¿Los moldes incluyen la costura? ¿Perdón? ¿Los moldes incluyen la costura? No, los moldes tienen que dejar margen de costura en los moldes. No me cortan al ras, pero es para marcar en la tela. De ahí tienen que aparte dejar margen de costura. Dice, ¿la abertura es en la espalda para rellenar? No, más bien es en la parte de adelante. ¿Sí? Porque en la parte de atrás, pese a que se hace una puntadita escondida, ¿sí? Pero le dejamos adelante porque le tapa totalmente. Así lo vamos a dejar en la parte de adelante. Es parte delantera o trasera, usted decide. Pero le va a dejar en la parte de adelante. Correcto, ya está cosida la parte de mi plantillita. Voy a sacar los alfileres. Entonces, ustedes chicas, con más tiempo, con más tranquilidad, ustedes sacan los hilos. Yo no suelo dejar hilos. Pero me demoro a estar cortando y perfilando bien las piecitas. Miren, ha quedado así mi botita. ¿Sí? Parte interna y parte externa. ¿Sí? Por el momento hasta ahí necesito. Voy y hago lo mismo con mis bracitos. Cojo un externo y un externo y voy a cortar así mismo. Voy a coser. Buenos días. ¿Se deja margen de costura? Sí, niñas. Tienen que dejar margen de costura. Excepto, revuelvo y repito, en donde yo voy a pegar mis bracitos. No se deja margen de costura. Ni tampoco en los bracitos, ni en las piernitas. Miren, si ven el rosadito, no he dejado costuras. Pero los laterales sí. Miren. Acá tampoco. Acá tampoco. Igual en las... Porque es la tela que vamos a ocupar un poquito más y el resto, créanme, es de retacitos. Realmente es de retacitos. Está medio rara mi máquina. Vale. Bueno. correcto, ya está ya está cosido hacemos lo mismo lo que les dije cortamos las pestañitas, unas pestañitas de aquí, le vamos a volar, mientras no cosamos, no cortamos entonces ahí le vamos a volar ahí queda mi bracito y mi piernita ya tengo mi cuerpito por favor, ahora voy a unir como yo mi abertura le dejé en la parte de adelante coloco, este es mi frente voy a colocar primero mi bracito este es mi frente el bracito está de esta forma voy a dar la vuelta y me fijo por favor niñas, porque a veces lo colocan al revés mi dedito gordo está para arriba, observe miren ahí está mi dedito gordo entonces tengo que virarle para que me quede en derecho, entonces coloco, como este bracito tiene que ir acá adelante, si, entonces como colocaríamos para que mi dedito se quede ahí ahí para arriba entonces tendríamos que meterle en la parte de acá si a ver esta es mi barriguita entonces ahí ahí sería ahí tendríamos que meterle le metemos así mi bracito así metemos el bracito no importa si la abertura queda adelante o atrás no hay problema no se nota absolutamente nada si lo vamos a meter o si no cogemos lo podemos meter al otro lado y simplemente la abertura quedaría al otro lado si no hay problema coloco viendo que el dedito quede para arriba por favor le meto en la bolsita y uno bracito con hombro en la costurita que me coincida por favor y voy poniendo los alfileres si igual en la parte de acá abajo uno bien mi costurita y pongo alfileres mira y mi bracito se encuentra en la parte de adentro igual voy a hacer de la piernita doy la vuelta de la piernita miren ahí está la parte de la plantillita y me fijo así mismo la parte más bajita si es la parte delantera y me fijo también que esté si mi piernita al lado de arriba si esta parte de aquí arriba y así mismo lo metemos y calzamos por favor niñas eso es todo hacemos de las dos cuatro extremidades si yo por el tiempo necesito realmente avanzar si miren aquí está mi cuerpito está mi cuerpita miren si y mi aberturita para poder embutir niñas si voy a proceder a ya embutir esto de aquí para no demorarnos mucho por favor el procedimiento es el mismo para colocar brazos y piernitas alguna duda está ahí niñas para continuar ya vamos a dar espacio esto para que no me moleste un poquito vamos a rellenar doy vuelta primero mi renita es una bolsita que quedó sacamos bien todas mis costuritas ahí ahí está el derecho miren si se puede observar chicas si miren ahí está al lado de derecho si vamos a rellenar con plomoncito si vamos a rellenar un poquito le vamos a rellenar lo que son las piernas por eso dejamos la aberturita en la mitad de 10 centímetros para yo poder meter me van a decir y la profe por qué dejo tanta abertura lo que pasa es que en la tela polar hay que meter realmente su mano para dar la forma bonito en otras piezas que es más rígida la tela podemos trabajar tranquilamente con un pedacito con unos 4 centímetros de abertura pero en la polar tenemos que ir acomodando bonito cuántos centímetros de espacio dejamos para la costura usted se mira la manito mire que a mí me entra mi manito si y yo le he dejado tranquilamente mi manito mire y voy a rellenar primero mis piernitas mire primero meto toda mi mano para acomodar bonito el plumón y que no me queden ni espacios ni mucho menos pelotitas voy cogiendo así abro el plumón y lo más rapidito posible vamos a rellenar no vamos a hacer ni mucho relleno pero tampoco flojo niñas en la parte de aquí donde cosimos las piernitas vamos a rellenar bastantito ahí ahí quedaría mi relleno de mi piernita suficiente si vamos rapidito al otro lado la abertura por donde se rellena queda adelante o hacia atrás adelante lo pueden hacer a cualquier lado chicas no se complique lo pueden hacer adelante o atrás como hacemos una puntada escondida ustedes saben su nombre lo amerita es de escondida entonces no se nota chicas puede ser adelante o detrás no se complique sino que yo le dejé adelante por lo que como tiene el delantal no se nota quede más pulidito pero no se nota chicas en los delante la polar no se nota absolutamente nada vamos a continuar ahí también lleno mis bracitos porque lleno después mis bracitos y no continúo el cuerpo porque como van a ir ahí las piedritas entonces quiero acomodarle ya bonita a mi rena entonces primero voy a rellenar bonito porque quiero meter toda mi mano mire dice la parte del brazo más corta queda para adelante porque simula que está para adelante los bracitos si entonces si le pone atrás va a quedar para atrás los brazos entonces es la parte más cortita es decir la interna queda hacia adelante vamos vamos a rellenar bonito voy a cambiar de cámara estamos ahí niñas estamos viendo toda potencia aquí voy a llevar un poquito el plumón yo me ayudo con las figuritas por eso tengo que meter miren mis manos para que la polar se rellene bonito ya ahora si procedo a rellenar un poquito la parte de mi cuerpito simplemente para que no se noten las piedras niñas nada más eso es todo lo que le voy a poner ahorita aquí ahí si procedo por favor las piedritas que les pedí miren les pedí tres bolsitas tengo dos y tres bolsitas la una bolsita lo voy a poner en la parte de mi piernita la otra también lo voy a poner en la parte de mi otra piernita y la otra por ende me va a quedar en el centro miren en el centro eso ya le da soporte a mi remita le da peso y ahí si continuamos por favor nos damos gusto rellenando dándole la forma bonito metan la mano dice de que altura queda la remita la remita desde la base hasta la punta del cachito tiene 50 centímetros miren les facilita esa abertura para que puedan rellenar bonito y seguir rellenando miren estos espacios está bien ahí si se observa estamos bien niñas no estoy yendo muy rápido no sé chicas por favor estamos yéndonos pero como flash aquí si coso a mano es necesario dejar la costura si cose a mano todo el cuerpo será tiene que dejar igual la costurita y voy observando que no me queden espacios ya solo así ya se siente mi manita pero quien le va a dar realmente para que no se esté moviendo va a ser mi colita más adelante ya le vamos a colocar vamos a hacer rapidito una puntada escondida aquí para ya ir cerrando vamos a hacer mi puntadita escondida vamos a ver agujitas agujitas campeona de las agujas que se saben desaparecer con hilito fuerte por favor este hilito es de jean yo lo voy a hacer el robo porque este no es muy grueso hacemos un nudito y desde la parte de abajo vamos a coger como se sabe cuando ya es suficiente plumón simplemente lo observan ahí está gordito esa es la gordura que necesitamos que no quede flaquito el plumón se siente que ya está no está ni muy apretado pero tampoco muy flojo si le damos mucho plumón esto ya me va a tender a hacer una bola y entonces no niñas miren simplemente ustedes a simple vista miren digo yo ya veo que está bien mi plumón ahí suficiente entonces a ojo nada más yo no tengo para pesar ni nada por el estilo no encontramos esas cosas por acá miren no sé si se observa la puntadita escogida cojo se acuerdan que dejamos una pestañita bastante grande aquí era para eso para que le dé la formita si no dejo esa pestañita y le dejo al ras esto me va a comer tela entonces voy a dejar esa pestañita de centímetro y medio y miren casi a un centímetro voy cogiendo un poquito de allá para allá y para acá no sé si se observen niñas yo creo que todo mundo sabe hacer la famosa puntada escondida ya un tramito ahí hago unos tres centímetros y empiezo a jalar yo meto mi dedito para que la tela no se salga y mire y jalo mire y absolutamente no se nota nada voy sigo voy a hacer otro tramito más no se me hagan nudo mi y sigo jalando continuamos cualquier duda cualquier novedad chicas me pueden escribir al messenger yo he aceptado a muchísimas personas en mi facebook me pueden escribir por favor si ahí y dejo un pequeño agujerito para poder rellenar este pequeño espacio que me quedó es apenas un poquito ese pequeño espacio me voy a ayudar con algo para poder introducir es apenas para completar que no me quede huequito ahí ahí bolsa de mi bolsita prácticamente yo le digo bolsita a esta renita porque queda todo hecho una bolsita ya que unos brazos y piernas me queda hecha una bolsita y termino de cerrar niña termino de cerrar qué piedras son esas las que tú ocupas son piedritas de bueno yo suelo comprar en la ferretería venden unas bolsitas de piedras que utilizan para la construcción entonces esas piedritas utilizo yo o puede ser las de pecera si no les cuesta mucho puede ser de pecera o también puede ser arenita sino que le tiene que poner en doble fundita si remato que tela estás utilizando tela polar esa es tela polar si ya el resto voy a embutir un poquito aquí en mi cuello en mi cuello y el rato que yo meta mis palitos relleno más y hasta ahí va a quedar la remita miren si ven ya se sostiene solita la remita vamos a continuar niñas yo ya adelanté por favor la cabecita la cabeza que no hay ningún secreto si está ahí dos piecitas dos piecitas en el cual están dos pinzas a mis extremos y a los laditos de los cachetes a los dos lados chicas miren las pinzas he marcado de todos los dos lados si he puesto derecho con derecho y he cosido mi cabecita excepto que me dice que me deje una abertura en la parte superior y también en la parte inferior para aquí aquí va metido mi cuellito y aquí va metido mis cachitos si no hay ningún secreto esta parte de aquí si voy a dar la vuelta niñas por favor para embutir rapidito voy a dejar esto a un ladito y como vamos a embutir la cabecita no lo vamos a hacer el plumón es importante algunas personas pueden hacer pelotitas en que tela quedaría mejor polar o fieltro el fieltro no estiraría mucho porque el fieltro estira muy poco y eso más dependiendo el fieltro el fieltro que es de baja calidad estira un poquito más miren y el de alta calidad no estira mucho entonces le desenrío un poquito más pequeña la adrenita nada más si miren yo cojo abrí el plumón miren no sé si se observa estoy abriendo el plumón cojo mi cabecita de esta forma y embuto miren de esta forma cojo y embuto voy cogiendo así mi plumón y voy rellenando lo más que pueda después lo acomodamos vamos yo me ayudo de mi cuerpito para sostener la cabecita si la polar hay que saberla trabajar también porque como saben quedaron unos hundiditos miren si no se rellena bien miren cómo va quedando entonces hay que darle bonita esa forma que no se note entonces pero miren no estoy haciendo yo ninguna bola el plumón para que se rellene bonito miren comienza a rellenar bonito y voy al otro lado miren cómo se embute la mira aquí me falta miren a diferencia de esta entonces vamos a meter un poquito más yo me ayudo con mis tijeritas para poder meter un poquito más ya es suficiente el plumón miren suficiente mi plumón y ahí queda mi cabecita si vamos a reservar la cabecita continuamos chicas con la parte de la trompita miren he cosido dos piecitas dejando margen de costura miren y cualquiera de los dos lados vamos a hacer una pequeña abertura para poder dar la vuelta y coser eso si está marcado en los moldes no muy grande la abertura porque como tiende a crecer suficiente hasta ahí doy un picotón en la parte de aquí para que se da bonito la tela si damos la vuelta chicas se puede poner arena si si se puede poner arena yo suelo también poner porque a veces no hay las piedritas si usted se va a la playa yo vengo bien enjaladas piedritas les digo a mis familiares que me traigan piedritas en vez de traerme adorno me traen piedritas ya de igual forma vamos a embutir como hicimos la cabecita tratamos de no hacer mucha pelota del plumo y damos la forma bonita de mi trompita voy primero un lado después voy al otro lado está un poquito choco ahí vamos a necesitar más plumoncitos vamos vamos a reservar ahí mi trompita que quede bien rellenita lo más recomendable es hacerlo con que con tela por las niñas porque les va a dar el tamaño la altura de la renita original de ahí si por el momento con lo que tienen saben que es como tipo peluchito entonces de ley tiene que ser con alguna que les estire bonito si ahí ahí está mi trompita mire ahí está mi trompita para empujar el plumón niñas no lo hagan con un solo dedo tienen que hacerlo con dos dedos para que a veces se vale un dedo y le hace puntas entonces yo suelo ajustar con los dos deditos mire con dos deditos eso es todo y le vamos a dar una puntadita escondida para poder cerrar mi trompita aquí voy a dar voy a cerrar chicas puntada escondida poquito para aquí poquito para acá arriba qué peso de la funda debe ir las piedras yo pienso que entre las tres funditas que puse debe ir no tiene más si son pesaditas las piedras ya que mi renita se sostenga mire que se sostenga solita suficiente ahí las piedritas porque también tiene peso lo que es la cabecita la trompita los cuernitos entonces necesito que soporte voy a rematar listo ya está la parte de mi trompita mire ya está rellenita que es lo que le vamos a hacer a continuación voy a tener listo para poder unir les parece chicas voy a tener listo mire aquí están mis cuernitos cómo vamos a hacer los cuernitos cómo vamos a trabajar chicas vamos a coger se acuerda que les pedí un pedacito de tricor ese es el tricor que necesito medí más o menos mis que calce y la telita cualquier telita que tenga o con la que le vayan a hacer los cuernitos me pide que yo coloque tela doble voy a poner mi derecho voy a poner en tela doble ahí está tela doble cojo el tricor este se llama el tricor y pongo hacia arriba solo necesito una pieza niña de tricor nada más no a los dos lados una pieza mire y he colocado en la parte de arriba el tricor los cuernitos no le vamos a marcar en la tela sino en el tricor mire o en la esponja que ustedes lo conocen mire en el tricor se va a marcar he cogido el esferito y le he marcado entonces que hago recorto o pongo alfileres ahí correcto pongo alfileres por los lados para que les ayude a sostener para que no se mueva en la máquina miren chicas y simplemente voy cosiendo computada sumamente pequeñita todo es fácil coser porque es anchito y grueso los cachitos si entonces yo ya cogí y ya cosí mis cachitos están la mitad embutidos entonces para poder ayudarme si miren aquí está el tricor y acá abajo está doble tela entonces voy a coger una la puntita la más larga de los cuernitos si la más larga y miren le meto con un palito de pincho con algo si para poder ayudarme miren y vamos jalando vamos jalando vamos jalando facilito en la parte de aquí la una va en la parte de aquí justamente aquí aquí y otra en el centro eso es todo y con eso ya la arenita miren ya se sienta voy a sacar con el mismo palito de de pincho es un pincel viejito que yo suelo utilizar y sacamos el resto la impresión es en carta o A4 en A4 niñas en A4 vamos a sacar mis cachitos sacamos bien las costuritas todo 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 josecito quiroga ya publicó en duendilán los moldes por favor y si no me puede escribir ya mi messenger yo les puedo pasar los moldes a las chicas que no avanzaron a a cogerlo si aquí están ellas entonces voy a rellenar desde la parte de arriba del cachito más largo voy a hacer cojo un poquito de plumón si mire y voy a hacer una pelotita le aplasto con mi manito mire este plumón que queda aquí que lo hago bolita es sumamente diferente al plumón de aquí mire este al momento que yo relleno este no se regresa pero que si ustedes embuten con esto se regresa hasta coger otra y la aplasté sumamente bien y con un palito que tela es para los plumón es felpita es felpita de la una felpita finita es si y con un palito me dirijo hacia mi cachito mire voy a hacerlo más rapidito porque el tiempo el tiempo es oro realmente voy a hacer otra pelotita para dirigirle cuál es la página de facebook de la profe creaciones mari chicas esta es mi página en facebook como creaciones mari y también mariela ramos que prácticamente lo utilizo para manualidades es mi facebook personal pero utilizo para las manualidades le estropeo un poquito y sigo embutiendo tu número de whatsapp es el más 593 9 8 7 41 89 60 hago pelotita embutir bien estos los cuernitos por favor chicas no tiene alambre por eso es que les ayuda el tricot a que se mantengan paraditos no necesita alambre chicas solo que esté bien rellenito y ahí si podemos proceder a seguir embutiendo ya están las partes de mis puntitas prácticamente entonces continúo embutiendo gladis dice gracias por su enseñanza bendiciones muchas gracias gladisita considéreme una amiga por favor américa isabel dice gracias por compartir tus conocimientos mil bendiciones gracias a ustedes por darse un tiempito y trabajar con nosotros y hacer lo que más nos encanta las manualidades terminemos de rellenar dice profe que es el tricot el tricot no sé de qué país me está escribiendo usted mija pero en mi país ecuador lo conocemos como una esponjita de medio centímetro incluso hay de un centímetro porque es muy grueso entonces me comentaron ayer las chicas que estaban conectadas que se llama esponja también lo conocen como esponja no sé con qué otro nombre lo pueden conocer pero es una esponjita de medio centímetro suavecita es sumamente suavecita que les ayuda a mantener me parece que eso utilizan para los carros es parecida a la esponja sino que es más finita de medio centímetro esto es todo miren los cuernitos no tiene alambre y se mantiene se sostiene ya están los cuernitos el tricot dijimos que íbamos a poner en tela doble niñas aquí está mi tela doble y el tricot aquí y si no tienen tricot pueden poner un pedazo de fieltro lo van a hacer igualito como que fuera un tricot van a poner una entretela si entonces lo marcan en el fieltro yo esta vez lo he marcado en tricot y lo he marcado mis cachitos miren aquí están marcados los cachitos si y simplemente solo a un lado al otro lado miren es solamente tela si es decir tengo tela doble dos piecitas y una de tricot marco y coso con puntada chiquitita y después corto y doy la vuelta que eso ya acabamos de hacer aquí si que es lo que vamos a hacer niñas ya tengo mis cuerpos para seguir armando entonces que hago voy a coger yo tengo mi palito si un palito pero yo decía que como no tenemos todos los estos palitos podemos hacerlo con unos con unos con cuatro palitos esos son gruesos si con cuatro palitos de pinchos los voy a poner igualitos si con cuatro palitos de pinchos tranquilamente ustedes pueden trabajar si necesito este masking tape o los llaman masking si y uno uno mis palitos esto necesito para que me de soporte aquí en mi cuellito si yo voy a trabajar con lo que es mi palito para hacerlo más rápido si voy a poner cinta de carrosero o masking tape voy a poner en todo mi palito porque pongo porque como esto tiene esto es de maderita tiene astillitas entonces al rato que yo meto mi palito tiende a a jalar el plumón a rasgarme la tela entonces es por eso que yo pongo masking tape y si no lo tienen pueden poner una una telita si telita vamos a hacerlo rapidito aquí lo voy a forar antes de todo si tengo que forrar hasta la punta miren la medida del palito debe ser entre treinta si esta tiene treinta y cinco este palito para no cortar esos cinco centímetros lo dejé así mismo pero los palitos de pincho tienen treinta centímetros cojo los palitos de pincho uno y hago igualito miren cojo cinta más y comienzo a envolver miren niñas y los uno uno bien hasta el tope y me queda miren casi del grueso de mi palito que necesito si entonces vamos a trabajar así palito de pincho es igual que palo de brocheta sí palo de brocheta igual sí vamos a coger si es que su plumón permite vamos a cortar un poquito niñas miren mi plumón si me permite cortar voy a introducir introducir mi palito para que no le jale mucho el plumón voy a abrir hasta hacer eso por ahí sí y vamos a hacer tornillito tornillito miren y vamos a meter hasta que usted tope aquí miren aquí está mi palito hasta que tope de qué tamaño es el palito el palito el que yo tengo es de 35 pero pueden trabajar de 30 centímetros porque el palito de pincho tiene 30 centímetros este tiene 35 no lo quise cortar estos 5 centímetros de Bill Micastro mil disculpas que se le pone para que quede sentadita muchas gracias piedritas niña piedritas vamos a poner corto también plumón en mi cabecita así hago mi huequito y procedo a colocar miren miren ahí está mi búscolado bonito el que me guste más de mi cabecita para la parte de adelante miren niñas está ahí la renita ¿les parece? vamos a hacer con puntada escondida cogiendo cuellito ¿sí? los dos cuellitos de la parte de la cabeza y de mi cuerpito lo voy a hacer rapidito niñas desde la parte de atrás y lo acuesto y voy a coser puntadita voy a coger puntadita escondida remato al inicio ¿de qué parte de Ecuador es la profe? desde Riobamba Ecuador niñas la costura por favor chicas tiene que coincidirme la del costadito con la con mis hombros por favor no se olviden para que quede rectita su cabecita dice profe un palo de escoba servirá o será muy grueso lo puede poner pero eso sí de 30 centímetros del palito de escoba solo de 30 centímetros para que no le salga mucho acá arriba porque me va a ocupar no me va a entrar mi cornito aquí este palito en cambio si me entra miren si voy a coser rapidito para ganar tiempo niñas si esto ya lo saben hacer ustedes unir lo que es el cuerpito ¿qué horas son? ¿me dan el tiempo? 8 y 56 ya son las 9 de la mañana tenemos una horita de Sandra Torres muy bonito gracias a ustedes Sandra por conectarse y compartir con nosotros María Eugenia Hurtado muy bien explicado gracias y a mis niñas dice de Nancy Palacios gracias profe muy bien representado mi bello Ecuador doncita ¿de dónde me escribe? ¿de qué parte de Ecuador? Mónica Patricia buenos días profe desde Valledupar Colombia gracias por compartir sus enseñanzas un gusto un gusto Patricita a ustedes gracias por conectarse y compartir con nosotros estos lindos dos días que tenemos de esta Feria Internacional de Berito de Berito de Berito Río Frío muy hermoso Turrenito muchas gracias Berito seguimos miren chicas miren chicas las que amamos las manualidades sabemos que es esto de aquí las famosas ampollitas he venido trabajando algunos proyectitos y miren y ahorita estoy trabajando ya se me se me reventó la ampollita pero igual le damos con mucha alegría de Ami Sánchez que hilo usas para coser es un hilito de jean hay hilo de jean que es medio finito y hay un bien grueso este por ejemplo es más gruesito pero a veces no lo utilizo porque en las agujas en las cabecitas no entra entonces este con vez le compré un poco más finito que ese pero lo ocupo doble entonces se acomoda y si no tienen hilo de jean con el hilo normal que hay de buenas calidades lo hacen de cuatro hibritas y tranquilamente pueden jalar dice ¿cómo se llama su página para seguirla? Creaciones Mario en Facebook o como Mariela Ramos al final en esta aberturita vamos a rellenar con un poquito de plumón ¿se acuerdan que les dije que nos faltaba rellenar un poquito más? entonces vamos a rellenar y si tenemos retacitos miren chicas retacitos solo para el cuello chicas retacitos de tela de lo que cortamos de la polar podemos meter este me ayuda a sostener mi cabecita ¿sí? solo para el cuello repito mira dice Mari Basantes felicitaciones profe Mari soy de Quito muy bien explicado bendiciones muchísimas gracias bendiciones para usted también Mari vamos vamos a meter un poquito de plumón ¿sí? de Yolanda Cruz muy amable por compartir sus conocimientos a usted yolanda por compartir con nosotros ¿sí? vamos a rellenar miren la renita tiene peso ya con la cabecita mi renita comienza ya a quererse virar pero ya vamos a ver cómo la vamos a sostener bien dice Ana Romero saludos desde California hermosa la explicación muchísimas gracias Anita y rematamos niñas ya está bien cerradito no se nota la costura vamos a rematar dos besitas vamos en el nudito pinchamos y sacamos hacia un extremo por cualquier lado ¿sí? ya tengo miren con la cabecita miren como si ven pese a que tiene el peso miren se vira ¿sí? ¿verdad? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? el peso ya lo tiene pero necesitamos chicas que con mi vamos a ver se nos perdió miren con la colita damos la vuelta está la colita todo tiene margen de costura excepto aquí ¿sí? damos la vuelta de la colita y rellenamos muy bien sumamente bien vamos a rellenar ¿sí? y si desean también lo podemos hacer pelotita miren vamos a rellenar sumamente bien esta colita sumamente bien dice Eugenia García muy bien explicado saludos desde el Cantón Marcelino muchas gracias María Eugenia gracias a usted por compartir con nosotros estos lindos momentos miren vamos a rellenarlo bien hasta ahí nada más dice ¿cómo la sigo en Messenger? como Mariela Ramos por favor me encuentren en el Facebook y ahí me puede escribir a mi Messenger miren mi renita se está moviendo miren tiene el peso pero miren porque ya tiene la cabecita entonces con mi colita lo vamos a poner ahí y mi colita es la que le va a sostener a mi renita miren ya no se mueve ahí mi renita ¿sí? es cuestión de acomodarle nada más vamos a coser con puntada escondida la colita bueno la agujita yo soy campeona para perder mis agujas dice Pauli Acosta muy bien representado nuestro lindo Ecuador lindo sus proyectos muchas gracias miren yo soy campeona para las agujas ya no encuentro mi aguja estaba lindo cosiendo con esta aguja la acabo de perder voy rapidito por una aguja chicas voy rapidito no me demoro mil disculpas o si no yo soy campeona para las agujas después cuando estoy arreglando el local suelo encontrar voy rapidito voy con un hilito doble y voy a coser mi rabito voy a ver en donde le acomodo donde va a quedar mi renita ahí correcto mire ahí costura con costura por favor tiene que ir costura y acá abajo también la costura y va miren donde está cortado la aguja y vamos con puntada escondida por favor rematamos al inicio rematamos yo creo que lo vamos a poner con alfileres hasta el momento para poder avanzar les parece chicas pero lo vamos a coser y en un huequito pequeñito necesita más plumón por favor coloquen el plumón para que esté gordito paulia costa si es dictando pilares virtuales virtuales no todavía en realidad solamente he dictado aquí en mi taller virtuales no todavía pero ya me están animando chicas miren ya no se me viva mi renita procedo a que a poner mi trompita la parte que tiene la abertura va a ir ahí pero antes de esto vamos a coger hilito café color chocolate vamos a poner de unas dice tal dos por favor coso por la línea o dejo espacio de costura tiene que coser por la línea y ahí tiene que dejar este margen de costura miren cuatro hebritas cojo y en la parte de la mitad de la trompita miren ahí y amar por la parte de atrás y amar es esta partecita de aquí dice Rosalía Mérida saludos profesores de Bolivia en que tela es el muñeco gracias Rosalía bienvenida es la telita polar chicas y ajusto un poquito ajusto y remato voy a pegar por el momento voy a pegar con un poquito de silicona solo para fijar no para sostener chicas solo para fijar que no se me mueva pongo silicona Maricarmen Velasco dice a todos nos pasa perder agujas si 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 y coloco pongo de frente mío y trato de la costurita de mi pancita que coincida con la de mi trompita el momento que cosamos si ahí tiende a estirarse también la trompita por ende por la telita no se preocupe no tengo tiempo creo que para para coser esto de aquí porque necesito irme con los ojitos les parece si no cosemos la trompita y ustedes lo hacen después si pero no me van a dejar con silicona chicas por favor vamos a coger igual puntada escondida trompita cabeza trompita cabeza trompita cabeza les parece niñas si alguien me responde a ver si van a hacer el deber si porque no tengo tiempo de coser niñas porque si es un poquito paciencioso para que quede bonito para poder avanzar si Ani Ani Rey Rey dice sí Miss perdón dice que sí Miss Ani Ani Rey ya muy bien Paula Costa dice sí profe gracias ya chicas entonces esto de aquí tiende a estirar la trompita por ende porque mire esto va a ir para acá y esto va a ir para acá al momento que estire si entonces tiene que ir bien así niñas va a quedar un poco salidito porque esto tiene que quedar como planchita pero ya tienen de ver si ahora chicas vamos a proceder a hacer la naricita lo pueden hacer también en telita roja he sacado la piecita que me pide una en tela una en un cartón finito de cereal que yo lo saqué y otra piecita si que es en tricot o la esponja que ustedes dicen o también entre una entre tela miren he colocado aquí está el cartón voy a poner un poquito de silicona para fijar mi tricot miren pego cartón con el tricot es para que le dé simplemente volumen si y tengo mi telita ya que yo le he hecho la puntada caracol o la puntada envolvente si ya lo he hecho pero he rematado al inicio chicas voy a buscar la forma si que me quede la fepita hacia abajo voy a colocar la telita miren ya he colocado la telita y estiro estiro un poquito no mucho un pelín si miren ahí queda un pelín puede acercar la cámara más miren como acercar más la cámara y vamos a dar unas puntaditas en la parte de acá atrás chicas solamente como para que no se mueva nada más miren veamos vamos a ver ahí y remato aquí no se si ahí se ve mejor y remato así queda mi trompita si y la vamos a ver en la mitad de la línea aquí en la mitad de la línea miren eso es lo que pasa cuando solamente se queda pegado con silicón miren chicas entonces vamos a pegar aquí vamos a poner unos alfileres para que sostenga si lo vamos a pegar aquí chicas la naricita como esto ya va más aplanadito chicas por la misma costura va más aplanadito esta naricita va ahí ahí la vamos a colocar les parece miren ahí la vamos a colocar la naricita ponemos eso si silicón ponemos solo en la mitad no al borde porque se tiende a desparramarse entonces vamos a poner un poquito de silicón aquí y lo vamos a poner ahí yo lo voy a poner con un alfiler porque necesito coser porque si pongo ahorita no voy a poder coser después si entonces ahí viene mi naricita les parece correcto procedo a lo siguiente voy a poner primero mis ojitos chicas en la los moldes están estos ojitos tanto del reno como del noel porque acá abajo tiene una cabecita una cabecita delantal de noel aquí están mis ojitos chicas las que se 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 le cogen simplemente el molde y lo pintan y las que no vamos a simular unos ojitos acrílicos esos países tienen mucha variedad de ojitos aquí no tenemos mucho entonces que vamos a hacer yo utilizo esta resina si esta resina que ya viene preparada cualquier tipo de resina o puede ser un esmalte en gel que es lo que hago chicas voy a hacer con un palillito de dientes o un mordiente si voy a colocar mi ojito si y con mucha calma que es lo que voy a hacer si se observa ya voy a coger mi ojito mire no lo voy a cortar todavía lo voy a cortar en cuadradito mire hasta ahí quedamos voy a coger un poquito de mi resina o de mi esmalte en gel gel en frío mire mire y voy a colocar esto tiene que hacerle una noche antes de hacer el proyecto y con el palito de dientes hasta el de mi ojito miren chicas hasta el filito de mi ojito entonces tranquilamente con el palillito de dientes le distribuye no se sale de ahí del borde chicas mire no se si se puede observar si mire la diferencia resalta el ojito mire esto lo dejan haciendo una noche antes y lo dejan secar mire lo dejan secar ahí yo ya tengo seco voy a cortar voy a traer mi papel bueno voy a cortar cortamos chicas y si se les pasó algo poquito no importa la tijera si les corta dice donde puedo encontrar los moldes gracias en la página de josecito quiroga en duendilandia argentina están o si no me escriben a mi messenger como mariela ramos decoraciones mar y yo les envío directamente vamos ahí ahí chicas igual que es lo que le vamos a hacer chicas vamos a posicionar los ojitos yo los quiero dejar ahí si ahí vienen mis ojitos entonces que es lo que hago con cualquier labial o con rubor cojo esto que usamos nosotros para maquillarnos y se profe esos ojitos en que papel en la misma hojita que que está impreso esa es en la en la que corte de los moldes si no 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 tiene que ser en otro papel especial usted le imprimió los moldes y ya le salen los ojitos esos son los que va a utilizar corto y va a utilizar cojo descargo un poquito este labial para que no me manche y que es lo que hago voy a dar un poquito de color mi ojito mire dice yasmín navidad buenos días profe nos puede indicar que resina usa por favor bueno yo utilizo esta de aquí más que todo la que se consigue aquí mire la que se consigue aquí en ecuador en río bamba porque en en otras ciudades más grandes de ecuador se consigue maravillas si pegar voy a ver si es que encuentro voy a pegar si mis ojitos ni nada por el estilo solamente cojo y pego mire no con silicona caliente chicas porque lo hace bolitas tiene que ser con silicona fría ahí y lo vamos a colocar donde en donde marcamos voy a hacer lo mismo del otro lado voy a sostener aquí y voy a hacer un margen mire solamente para poder poder saber de una para colocar si dejo sombreadito el labial no se sale chicas y si es un rubor bueno tampoco pueden utilizar también pintura acrílica mire he puesto bastante lo que es gomita y voy a pegar mire voy a sostener un alfiler justo en el ojito porque está justo en mi ojito y me está molestando ya vamos ahí puede ser esmalte transparente esmalte transparente pero tiene que darle por lo menos unas tres capitas seca y tiene que como de Alexandra a los ojitos para dar colorete no le entiendo acrílico para perdón resina para hacerle como que fuera un ojito vidrioso como que fuera un ojito adhesivo y esto de aquí es labial si he cogido labial me rayé un poquito para poder descargar ahí y procedo a darle color dice si por favor podrías volver a a mostrar la resina vamos a colorear un poquito que es lo que vamos a hacer chicas también con la parte de mis cachetitos de mis cachetitos voy a descargar un poquito mi labial si o puede ser también un polvito miren de nosotros que utilizamos pero descargamos chicas y vamos a hacerlo suave cito en círculo para hacerle los cachetitos en círculo si ven hasta ahí vamos con el mismo pincelito este finito que utilizamos para nosotros ponernos en las sombras en todas nuestras costuritas como ya está como vamos a trabajar con rosado lo vamos a hacer todito chicas todas mis costuras brazos piernitas absolutamente todo chicas pancita miren vamos a hacer absolutamente todo a darle ese colorcito también queda otro de ver chicas parece de la trompita absolutamente de todo si entonces que más podemos seguir avanzando me me que cojamos una pinturita acrílica negra vamos a hacer unas pestañitas voy a coger un poco de pinturita negra este es el lado de la página vamos con la pinturita negra y le vamos a hacer chicas aquí del final vamos a hacer dice de sobeida muñoz se podrá pintar los ojos en la tela polar profe es complicado pero si se puede miren yo estoy poniendo las pestañitas ahí de cada lado con un pincel line ahí dice en qué parte de río bamba está ubicada amelia guerrero en más o menos por el colegio el mundo chiribu ahí dice garcía marisa mis mi pregunta es el papel es especial o es una impresión normal en el molde que usted imprimió verdad esos son los que usted va a utilizar cojo tres hebras de hilo negro tres hebras de hilo negro si puedes volver a explicar el papel de la resina en los ojos simplemente coloque resina chicas encima porque no tiene al menos esta resina no necesita preparación ya el ojo le da relieve le da altura si esta resina no necesita ninguna preparación simplemente la cojo con un palito y comienzo a colocar si voy a hacer mis cejitas lo hacemos con hilo negro voy a marcar de aquí con alfileres yo lo suelo hacer con alfileres para no irme ni muy allá ni muy acá si me guío en el ojito ahí voy a ponerme yo de frente para dice liliana rojas con que está colocando las sombras con acrílicos rubor con rubor chicas yo puse con rubor y con labial miren ahí voy a colocar lo que son mis cejitas he marcado cuatro para que no me salgan chuecas voy desde el inicio aquí desde mi cabecita miren aquí desde aquí voy a colocar le voy a rematar voy a rematar miren chicas remate y voy hacia mi primera mi primera alfiler chicas miren ahí ya puedo sacar dice la estoy siguiendo en su página de youtube profe va a salir este proyecto en su canal si ya queda grabado chicas si queda grabado voy a mi otro alfiler chicas miren ahí voy a mi otro extremo miren puedo ya sacar y a mi otro saco y regreso hacia mi cabecita chicas miren donde que remate el inicio y rematamos chicas aquí rematamos dice si es que la tinta no se recorre con la resina o el gel no 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 al menos esta de aquí no con el gel no tampoco es como que fueran sus uñitas miren chicas hasta ahí estamos si vamos a colocar chicas vamos a suponer vamos a suponer que no tienen este palito grueso porque este es de 35 centímetros porque puede quedar hasta aquí miren los 30 estos son los 5 centímetros adicionales cogen un palito de pincho lo cortan meten aquí que me tope hasta aquí miren hasta acá y lo mete eso es lo que le puede vamos a suponer lo voy a improvisar aquí rapidito les parece voy a cortar con un si voy a cortar por aquí más o menos unos 12 centímetros si 12 15 centímetros vamos a cortar ya de un palillito miren vamos a suponer que no tenemos de este chicas si voy a pegar a mi tope y que hago meto hacia un ladito y meto y eso le sostiene si entonces ahorita voy a colocar mis cachitos coloco ahí ahí y ahí si necesitamos si el lado que tenga el tricot va para adelante chicas porque le forma bonito de paso también el tricot necesito esto si coser chicas voy a hacerlo con doble ya me estoy poniendo nerviosa pienso que ya me va a coger el tiempo y nos va a hacer todavía el delantal si vamos a hacer puntada escondida dice Marcela Marta Cruz dice profe soy Marcela de Sucre Bolivia saludos y gracias se puede usar esmalte transparente de uñas para hacer los ojos pero tiene que darle entre 3 a 4 capitas porque en la primera capa no no le da ese relieve lo único que le da es brillo pero puede utilizar vamos vamos a dar la vuelta con puntadita escondida chicas vamos a dar la vuelta mira los cachitos no necesita más hasta donde que me tope dice como lo encontramos en youtube y cuando sube este tutorial a youtube esto queda grabado chicas pero en tu página de youtube de youtube estoy como creaciones mari próximamente voy a estar subiendo videos tutoriales no se preocupe el momento que ya cogí si ya cogí ahora si puedo coger más telita siquiera dos centímetros chicas para ya poder sostener los cachitos y que no se caigan mire fijalo mire la primera vueltita era para sostener ayudarme a sostener y esta es ya dos centímetros cogemos de los cachitos mire estoy cogiendo bastantito siquiera dos centímetros un par silicona para los ojos no fría sí caliente no caliente no porque le derrite la resina ya ahí está cocido chicas estoy rematando ya ahí chicas está rematadito que procedemos a hacer con las orejitas chicas vamos a coger las orejitas yo ya tengo lista hasta de aquí que es lo que vamos a hacer chicas aquí está mi orejita damos la vuelta damos la vuelta ponemos lo que es el fieltro un pedacito de tela rosada sin márgenes no y vamos a colocar ahí chicas mire vamos a colocar ahí voy a poner alfileres para sostener voy a poner alfileres mire ahí y simplemente con un hilito rosado voy a hacerle una puntadita una puntadita decorativa que ustedes sepan si lo voy a hacer pongo el hilo por dentro el hilo por dentro y le voy a hacer yo aquí cualquier puntada decorativa chicas yo le voy a hacer rapidito una una caracol con la de atrás no miren chicas solo con la primera tela cojo cojo es decir la telita rosada y la primera capa de la orejita nada más miren chicas eso es todo rápido ahí miren ustedes con tiempo unas hermosas puntadas si lo hace para sostener como les dije puede ser si no tienen filtro rosado lo pueden hacer las orejitas con la misma si miren colocan aquí y queda hermoso también combinado con su delantal es cuestión de acomodarse nada más si vamos a seguir ahí estirando un poquito correcto correcto ahí dice como se llama la página de usted profesora en facebook mariela ramos o creaciones mari en youtube igual como creaciones mari pero todavía no tengo recién me estaba animando chicas y doy una puntadita larga acá abajo miren solamente para sostener chicas y remato y remato corto el hilo ya está ahí mi orejita si como voy a hacer mi orejita voy a coger un hilito fuerte si y voy a coger hacer cuatro pliegues uno dos tres y cuatro miren ahí y ahí voy a unir mi orejita miren ahí está cuatro pliegues dos tres y cuatro miren chicas tiene que quedar esto unidito para que coja todo a su vez miren y simplemente que hago hilito y aguja fuerte voy para allá para acá y voy uniendo cogiendo por favor las cuatro miren dice pero fue la pregunta la goma que utilizó para pegar los ojos es U UHU se llama es o silicona fría queda muy bien la silicona fría chicas si voy a tratar de coger todo abrimos para ver si está cogido todo si y cogemos todo que no se me note miren aplasto un poquito voy a coger todos mis mis telitas es un poquito grueso el polar miren suficiente ahí están mis dos orejitas miren si voy a colocar en la parte de aquí si más o menos les voy a dar medidas de mis cuernitos que quedan a dos centímetros dos centímetros y medio chicas vamos a colocar con puntada invisible también vamos a hacer cogemos un poquito aquí y un poquito en la orejita miren puntada invisible por favor chicas los dos lados los dos lados chicas yo no voy a hacer porque no pueden volver a repetir las orejas pueden chicas por favor el video queda grabado me queda poco tiempo para yo poder avanzar con el delantal chicas ¿les parece? porque a dos centímetros y medio vamos a colocar lo que son las orejitas miren chicas ahí quedan las orejitas ¿sí? ahora con un pedacito de felpa de pelito mediano miren yo voy a medir voy a cortar como estas felpitas a lo ancho estiran miren estiran full miren yo le mido cuánto necesito ya correcto le he medido miren voy a cortar con puntita de tijera con puntita de tijera chicas miren cuánto he cortado este pedacito lo voy a medir ¿sí? tiene 6 centímetros 16 centímetros y le estiro un poquito miren y le estiro un poquito ¿sí? y coloco aquí estiro para que se sostenga bonito y cosemos una puntadita invisible en la parte de atrás ¿sí? ¿les parece? ahí no hace falta silicona ni nada pero el estilo ¿sí? estamos bien hasta ahí ¿sí? ¿qué más me falta chicas? en la parte de aquí el corazón del cachete chicas ¿qué es lo que he hecho? simplemente coger cortar nuestro rojo y darle una puntadita ¿sí? alguna decorativa que ustedes sepan ¿sí? y la vamos a colocar en un cachetito puede ser con la misma UHU o con silicona fría no caliente porque se hace pelotitas ¿sí? lo voy a poner hasta mientras con alfileres ¿sí chicas? ya dice profe si le da tiempo nos muestra sus otros trabajos se ven lindos sí chicas ya les voy a dar un paseíto por mi taller para que conozcan ¿sí? seguimos con el delantal niñas voy con el moño con el moño primero chicas rapidito me da dos piecitas que están ya miren cortadas ¿sí? y en la parte de la mitad de cualquiera de ellas vamos a dar un picotón para poder dar la vuelta chicas miren con algo que me ayude a miren ahí ya tengo la una la otra como esta de aquí es la me cojo yo un alfiler le pincho la una y estiro miren para que se separe de lo contrario se une muy bien y cortamos los dos lados entonces ya no nos queda lo mismo voy a hacer un pequeño picotón para dar la vuelta chicas ¿sí? ahí y doy la vuelta doy la vuelta doy la vuelta ¿sí? doy la vuelta ya me puse nerviosa con unas tijeritas con algo puntiagudito vamos a sacar las puntitas chicas miren vamos a coger el más grande atrás y el pequeño adelante ¿sí? y con una con hilito fuerte dice que para que de solidoso de tu esto es para el moñito que tiene la renita chicas miren vamos a coger de esta forma miren vamos a coger y vamos a encarujar este lacito miren por la mitad el chiquito adelante y el el otro ¿sí? vamos a encarujarle un poquito ya chicas miren ya está encarujado un poquito doy la vueltecita y abrimos el moñito y doy una puntadita en la parte de atrás miren solamente para que no se me salga queda así con un pedacito de tela un bien pequeñito cortamos ¿sí? miren este pedacito de tela me mide apenas dos centímetros y medio por cuatro centímetros de largo voy a coger doblo de esta forma miren así y así doblo queda una tirita pongo en el centro de mi moñito y por la parte de atrás si me sobra corto un poquito miren solamente que se me una mis dos puntitas y procedo a coser chicas miren cosemos cosemos no pegamos porque la lame no pega la silicona chicas no pega vamos a coser las aberturitas de ahí no pasa nada porque y si les estorba alguna aberturita que se salió le vamos a coger con el hilito y la aguja si eso es todo y cosemos rematamos corto el hilito y ya me queda chicas mi moñito miren mi moñito si este moñito va va aquí si lo vamos a poner con un alfiler va con un poquito de silicona dice buenos días profe como se llama la tela rosa de las fieltro chicas fieltro o también se lo conoce también hay carola esta de aquí esas telitas también hay de decorativas que pasó estamos hasta ahí niñas vamos a proceder a hacer chicas del delantal el delantal si tampoco no hay ningún misterio podemos hacerlo en tela doble de la misma si no tenemos yo para ahorrarme un poquito lo he hecho al otro lado con forro chicas si que es lo que voy a hacer aquí voy a proceder en la parte de adelante mío tengo todos los moldecitos cortados de mi Noel si todos los moldecitos cortados de mi Noel esta es mi cabecita miren la carita si coloco la cabecita en la parte central no se si le bajas un poquito en la eso en la parte central de mi delantal miren voy a colocar ahí lo que es mi cabecita y esta cabecita lo vamos tenemos que realmente coser solo con la una tapita miren chicas en la que va adelante la vamos a coser si todo alrededor la vamos a coser y por ahí cuando ya estamos terminando chicas lo vamos a embutir un poquito un pelín solamente para que le de relieve si ya está una vez eso cocido procedemos a que a coger lo que es mi viserita y vamos a colocar ahí si eso es lo que también vamos a coser chicas vamos a coser esto también mi viserita solamente con una solo en la cabecita va a relieve chicas es decir plumoncito si va ahí estamos después de eso chicas es lo único que yo voy a sostener ahí porque eso es lo que yo voy a coser entonces que hago pongo derecho con derecho si mis piecitas miren es decir quedó para adentro mi cabecita para poder coser voy a coser chicas voy a coser rapidito a ver si tengo tiempo para coser no sé qué horas son ya ven me faltan 20 minutos si que tela es la del delantal se llama carola chicas esa tela se llama carola voy a les pedí también por favor chicas una tirita que tenga entre 80 o un metro de si de largo el ancho también ya tienen ahí ustedes me parece que es de 7 centímetros correcto le he cosido toda la tirita y le he dado vuelta en la parte de la mitad va a quedar en el centro miren y voy a planchar ahí rapidito necesito planchar ¿sí? necesito planchar plancho plancho voy a planchar ¿sí? planchamos todo por favor chicas ¿sí? dice el Noel podemos coser en puntada ¿ah? si el Noel se puede coser en puntada sin una puntada larga no se nota si no se nota ¿sí? vamos a coger una tirita ¿sí? les mido esta tiene un metro de largo les mido esta tiene voy a coger dos tiritas de 50 centímetros miren cojo una de la tirita y cojo otra ya tengo dos tiritas ¿sí? y con el resto que me sobra chicas voy a proceder hacer el moñito que tiene mi delantal lo hacemos de la misma forma ¿cuánto de largo? entre 80 centímetros este tiene un metro si pero es muy largo yo lo cosí rápido largo todo entonces 80 centímetros por 7 centímetros les voy a enseñar a hacer rápido el moñito del delantal y lo planchamos chicas hay que plancharlo bien ¿sí? ahí queda planchadito ¿cómo lo voy a hacer chicas del moñito? simplemente voy a coger dos tiritas miren la una me va a quedar ahí es así cojo ahí miren tengo mi un moñito cozo por aquí el otro va a ser más pequeñito chicas entonces cojo aquí más o menos con un centímetro menos y cojo acá y tenemos ahí dice francés y zapata en los moldes está el del delantal sí 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 todo está en el delantal y vamos a unir así chicas miren y vamos con una hilito y aguja dice ¿qué tela estás utilizando? tela carola chicas ahí miren ahí y doy la vueltecita un poquito flojito no muy dura miren este es el moñito que he hecho así mismo como hicimos el moñito el que hicimos de la cabecita cojo así mismo un pedacito de tela chicas y ahora voy a dañar mi orejita era solamente para indicarles voy a coger y hago igualito como hice de mi moñito y pongo así mismo en la mitad miren para tapar el hilito uno acá atrás que esté unidito las dos como está muy largo y procedo a unir dos ¿qué tipo de estela estás usando para el delantal? carola carola y para el foro se llama foro chino chicas foro chino ya y remato ya niñas está ahí el moñito miren el moñito que va a ir en la parte de acá abajo del delantal chicas entonces ya tenemos ahí para que no se me pierda lo voy a poner por ahí ¿sí? seguimos chicas con el delantal rapidito voy a tratar de coser voy a coser ¿sí? con cojo un extremo de mi tirita y lo voy a meter por adentro chicas meto ahí y a medio centímetro de mi forro va a ir miren ahí y coloco mi otra telita miren vamos a tratar de poner lo más así ahí ya me puse a temblar y ahí es cuando se nos dificulta y dicen las manualidades es un arte artesana por eso somos artesanas de arte sana y eso hay que hacer con calma con tranquilidad metemos la tirita hacemos lo mismo con mi otra tirita chicas al otro lado vamos a meter ahí metemos la tirita fijándonos que la costurita que hicimos queda en la parte de atrás chicas y ponemos ahí veamos si ahí correcto a medio centímetro de lo que voy a coser voy a tratar de calmarme un poco si no no voy a avanzar ya y vamos a coser todo alrededor chicas excepto la parte de acá arriba teniendo cuidado las tiritas por favor las tiritas tienen que quedar por dentro es que voy a poner rapidito unos alfileres para que no se me esté saliendo y poder coser de una ahí vamos a coser todo de acá arriba chicas excepto la parte de arriba voy a coser ahí por favor voy a coser rápido vamos a coser vamos a coser vamos a coser vamos a coser dicen tranquila profe lo he estado haciendo bien gracias chicas gracias les cuento que mi máquina está un poquito dañada y ahí se nos corta esto también tiene magia de compuencia viviana rodríguez dice ay no te pongas nerviosa sabemos que es poco tiempo para tan hermoso trabajo pero te explicas hermoso muchas gracias muchas gracias miren ya ahorita se me salió mi miren se me acaba de salir mi tirita vamos a colocar pero es para no vamos a meterle ahí se me salió esto tienen que poner alfileres chicas para que no se les salga por los lados dice que todos los proyectos que haces los tienes en venta si 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 también los ven o si pero más los hago para dictar clases chicas miren chicas he cosido toda la vuelta voy a quitar excesos y los arfileres he cosido toda la vuelta por esta parte de aquí que no he cosido voy a dar la vuelta chicas miren voy a dar la vuelta miren como queda el delantercito si ven planchamos bien chicas planchamos sumamente bien para dar un pespunte todo este filito para poder aplanar si la costurita miren y en la parte de acá arriba de la abertura vamos a meter un centímetro o medio centímetro para acá adentro y vamos a coser chicas vamos a coser las dos telitas miren voy a ver si me alcanza el tiempo si bueno después lo hacemos de eso si cuantos tres ya hasta ahí estaba chica cosido esto verán que esto es cosido si el resto ya lo puedo colocar yo chicas con gomita no hay problema con silicona caliente chicas no hay problema puedo colocar la parte miren este es pedacito de peluche estiro estiro y mido si la partecita de mi visera cuanto correcto hasta aquí miren y colocamos aquí con silicona pegadito bien con silicona voy a poner yo alfileres chicas ya saben ahí vamos a pegar ahí con silicona si verán que abajo está cosida la cabecita miren ahí le pongo el peluchito con silicona después también cojo mi barbita miren chicas aquí está mi barbita de cabello largo como voy a cortar esta barbita miren aquí está el molde marcado si lo vamos a cortar sin margen desde aquí toda la vuelta así hasta acá la parte de acá arriba le voy a dejar medio centímetro chicas para poder doblar con la puntita de la tijera chicas si dice ya terminado la renita a como se puede vender la renita se puede vender en unos 45 dólares a veces no es mucho la el material que se gasta sino es el tiempo la mano de obra para que se le dedica al proyecto para que quede lindo recuerden chicas que siempre los detalles hacen la diferencia de nuestros proyectos esos pequeños detalles son únicos miren he cortado con la puntita y no he perdido mi largo de mi barbita miren todo he cortado en la línea rojita pero aquí he dejado medio centímetro para que es vamos a coger silicona caliente chicas y vamos a poner desde un extremo si es para que no se note feo mi barbita y vamos a meter ese medio centímetro miren y aplastamos miren y aplasto vamos a meter todo un poquito un poquito incómodo aquí en la cámara pero ahí estiramos un poquito y se mete solito solito miren ahí para que no quede feo el corte de la tijera si miren así me he metido y queda así chicas termino de poner silicona y eso simplemente se pega con silicona chicas yo lo voy a poner alfiler porque pero me falta chicas antes de esto vamos a hacer ustedes tienen el molde de la naricita si entonces en el molde de la naricita simplemente hacemos puntada envolvente si ajustamos metemos un poquito de plumón y queda no cerramos todo el agujerito miren como queda la naricita y así mismo vamos a poner un poquito de silicona y lo aplanamos ahí y le vamos a poner ahí la naricita miren ahí la naricita una vez que ya está puesta ahí la naricita chicas si vamos a poner los ojitos miren aquí están los ojitos del noelcito pequeñito lo vamos a cortar lo vamos a cortar lo vamos a cortar miren y lo vamos a pegar así mismo si lo vamos a a pegar miren voy a poner un alfilercito ahí para que no se me esté abriendo yo no le pongo esta silicona porque voy a terminar la renita si voy a ver si la rifo esta renita pero tengo que terminarla si entonces voy a colocar ahí los ojitos así mismo con pega miren los ojitos les parece y va ahí la naricita chicas ya después de eso vamos a poner un poquito de colorente en los cachetitos 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 y en la punta de la naricita aquí vamos a poner lo mismo que le pusimos a la renita por aquí miren que quede rosadito y ya está pegadita ahí y simplemente procede aquí chicas coloquemos la barbita se me extravió la barbita no sé no sé se me extravió miren niñas lo que pasa aquí está mi barbita lo coloco todo al borde silicona y procedo a pegar ahí pego con silicona no pasa nada ahí pero tienen que hacer así los pasos chicas porque acá atrás no me tienen que quedar costuras si nada de costuritas ahí como vamos a hacer los miren ahí chicas si como vamos a hacer los lentecitos los lentecitos vamos a coger un alambrecito fino que sea posible este es de para hacer con pepitas con avalorio si pulseritas así como hago los lentecitos simplemente cojo algo que sea finito que no se miren ese es un corrector un liquid paper si cojo le hago una bolita miren ahí está una bolita cojo después del otro lado y hago miren 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 queda así los lentecitos si vamos a cortar el exceso el resto si metemos nuevamente para poder alisar esta puntita chicas metemos miren como es flexible no pasa nada miren así queda mis lentecitos y colocamos aquí un poquito de silicona en la parte de aquí y procedemos a poner ahí los lentecitos miren ahí ponemos los lentecitos si un poquito complicado de lo que no se termina el vamos a poner ahí un poquito ahí pero con silicona le queda muy bien ahí miren chicas no sé si se van a ver los lentecitos si verdad si se van a ver correcto eso es todo del delantal hacemos con un si con un cintita si lo vamos a pasar con una agujita gruesa chicas que les entre la agujita miren que me entre la cintita miren que me entre la cintita ahí y vamos por la parte de aquí arriba se acuerdan que ya cosimos de aquí está metido está de aquí con un centímetro para adentro verdad ahí está cosido chicas no avanzo de planchar bonito para coser vamos a simular que ya está cosido niñas si y vamos a coger puntadita larga en la parte de abajo de la costura no en la costura sino va a ser imposible que entre la cinta si ahí vamos a meter la cinta chicas vamos vamos a meter ya ven se me complica aquí creo que está muy gruesa la cintita déjenme coger una más finita cogí una cinta más finita chicas veamos si me pasa esta de aquí o es problema de la profe que ya se puso más que nerviosa es la cinta una finita que me pase miren esto va aquí en el cuellito eso es lo que yo voy a encarrujar aquí y voy a colocar aquí en el cuellito niñas y hacemos un bonito moño aquí chicas un bonito moño miren cojo los extremos de mis nacitos si en las puntitas chicas que es lo que vamos a hacer observen esto está así chicas cogemos y damos hacemos en la mitad si y vamos a dar un cortecito si desde la parte de afuera voy a dar un cortecito para arriba para que me quede así niñas si pero ahí voy a poner silicona para que no se me corra tanto el hilo como la telita miren y uno uno bonito si uno bonito para que no se me decide ahí para que no se me decide dicen que puede hacer eso en color caramelo esto de aquí ustedes ya deciden como hacerlo mis niñas corto la puntita miren y uno con un poquito de silicona para que no se me decile chicas y no se mueva tampoco ustedes lo hacen con más calma despacito y esto queda bien hechito si y quedan mis puntitas así chicas si cogemos de aquí los dos extremos y vamos a hacerle un lacito aquí no hay ningún secreto ni nada para hacer moñitos acá atrás así como amarrarse los zapatitos miren simplemente queda así hecho un moñito si lo amarramos y la parte de aquí del moñito vamos de la parte de abajo del lacito más pequeño va aquí va aquí niñas aquí ahí 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 mis niñas vamos a hacer rapidito la chupeta si déme prendiendo por favor la tenga una velita una velita está por ahí una velita está por ahí vamos a hacer la chupeta chicas en cocido miren es una tirita del mismo tamaño de esta tirita chicas son retacitos ya tienen la distancia de las tiras cogemos con así y así más o menos que me quede un ancho si estamos hablando de de dos centímetros y medio doblamos la tirita que me quede un ancho de dos centímetros y medio y cosemos chicas por la mitad voy a ver si avanza o coser y ya tengo cosida la una tirita voy a ver si avanza a coser chicas o la mitad con puntadita larga ¿por qué cosemos en la mitad? es porque como ahí si voy a utilizar silicona me ayude a que no se safe y que no se esté abriendo la chupetita de paso que mi máquina no colabora realmente si vieras hasta el que 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 costura me está haciendo Ve. Y cosemos hasta el final. ¿Sí? ¿Qué tela estás usando para el chupete? Para el chupete estoy utilizando igual fieltro, chicas. O cualquier tela se adapta sumamente bien, ¿sí? Para hacer el chupetito. ¿Qué hacemos? Podemos poner el verde agua arriba, el blanco. Miren, pero solamente quiero... Miren cómo me está cosiendo mi máquina. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Voy a poner esta vez mi blanco para que no se note la costura de aquí. ¿Sí? Entonces voy a poner, voy a enrollar. Cojo y hago un rollito. Miren, ahí un rollito. ¿Sí? Y tengo que ir poniendo silicona, chicas. Puntitos, puntitos. No lo voy a poner, chicas, silicona. Voy a hacer puntitos, puntitos. Porque yo voy a zafar esa costura y voy a volver a coser porque sería desastroso si dejo a sí mismo con esa costura fea, ¿verdad? Solamente para poder culminar con el proyecto y que se den más o menos la idea, chicas. Nada más. No cosí para enseñarles, chicas, porque ya pude haber cosido, pero yo quise enseñarles. Miren, chicas. Y ahí ponemos siliconcita. Bastante silicona. Voy a poner yo alfileres, chicas. Voy a poner en la una y en la otra. Termina igualito. Miren, chicas. Miren, ahí está la chupetita. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo voy a hacer mi palito de pincho? Voy a decorarle bonito. Le pinto de blanco, chicas. Pinto de blanco. Y con unas cintitas, lo único que hacemos, ir pegando un poquito, ir haciendo rollito. ¿Sí? Pegamos un poquito. Ustedes ya saben eso. Es insignificante. Sería esto de aquí para ustedes. Y decoramos este palito. ¿Sí? Con una cintita fina. Para poner mi palito de pincho, porque es obvio que esto no me va a pasar. Esto no me pasa. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo aquí un desarmador largo. Miren, un viejito. ¿Sí? Cojo candela. Cojo candela y lo quemo muy bien. Sumamente bien, chicas. ¿Sí? Lo quemo, lo quemo. Que esté hirviendo, ¿sí? Mi desarmador. Y después coloco en donde yo voy a poner mi palito. Cojo y procedo esto. Me pasa aquí. Tiene que estar hirviendo. Y esto pasa aquí y me hace un agujero, chicas. No lo voy a hacer porque lo voy a zafar. ¿Sí? Una vez que ya está con el agujero. Y simplemente paso. Y ya me queda ahí con mi palito. ¿Cómo le coloco aquí en mi renita, chicas? ¿Cómo coloco? Antes de eso, ya pueden colocar la fundita de celofán que yo les dije. Entonces, es justamente una fundita, ¿sí? Que sea en el chupetito. Miren, se mete la fundita y procedo con cintitas a hacer un moñito, algún detallito. No hay nada de secreto ahí, ¿sí? ¿Dónde le voy a meter aquí en la renita? Correcto. Voy a coger, en la puntita de la renita, voy a coger una tijerita que me corte. Miren, en cualquier bracito. No en la costura, chicas. A un ladito en la puntita. Doy un pequeño picotón. Miren. Chiquito. Voy a coger una tijera que me corte. Chiquito, chicas. No es mucho, ¿sí? Y procedo a qué? A poner, a pinchar. Miren, está ahí. Decorado, está pintado de blanco. Está con la cintita. Le puse la fundita y le echo un moñito. ¿Sí? Los detallitos, ustedes ya son expertas en eso. Y miren, simplemente haciendo rollito. Miren, queda mi chupetita. No hace falta de que le pongan sin icones ni nada por el estilo. Miren esa renita, chicas. Dentro de mis posibilidades, dentro del tiempo que nos han estimado, yo pienso que he cumplido con este reto, ¿sí? Es primera vez que yo doy un en vivo, que es algo más bien en pantalla. Mis alumnas de aquí de Riobamba me conocen. Tengo algunas alumnas que son fieles conmigo. Y las que quieren sumarse, pues, bienvenidas, chicas, ¿sí? Recuerden, mi nombre es Mariela Ramos. En Facebook y en YouTube me van a encontrar como Creaciones Mari, chicas. Ya tienen mi número de celular, gustosas, ¿sí? De enseñarles cualquier cosa, cualquier truquito, ¿sí? Voy a darles más o menos un poquito de... Yo me despido, ya yo ya me despido, ¿sí? Un Dios le pague a todas ustedes, a Josecito por la oportunidad. Un Dios le pague a todas mis amigas que me están viendo aquí de Riobamba, ¿sí? De corazón, muchas gracias. Les voy a indicar más o menos un poquito de los proyectos que estoy avanzando, ¿sí? Para poder dar cursos, seminarios, ¿sí? Vamos, les enseño un poquito, ¿sí? Están confunditas por el polvito que se hace, ¿sí? Trato de... Les enseño un poquito, ¿sí? Un pequeño paseíto, ¿sí? Me despido, mis chicas. Dios le pague un beso fuerte a todas ustedes y un abrazo. Continúen, por favor, con este seminario gratuitos que vienen unas excelentes talleristas, ¿sí? Incluso yo voy a seguir también, me encantan. Sigan, por favor, continúen. Sigan conectados. Sigan conectados.